Continuando en resumen latinoamericano, vamos a mostrarle una entrevista que también hicimos hace muy poquito en la provincia de Córdoba con una joven médica graduada en Cuba, graduada precisamente en ese centro de solidaridad internacionalista que es la Escuela Latinoamericana de Medicina. Se trata de una joven mapuche, Alejandra Eliapán, que vive y está ejerciendo su profesión de médica en el Bolsón y tuvo la satisfacción de estudiar allí en Cuba, de aprovechar todo el conocimiento que la Revolución le dio solidariamente porque ustedes saben que toda la gente que va al Ailam, todos los jóvenes del Tercer Mundo que van al Ailam estudian allí con la idea de después ejercer su profesión en cada uno de sus países. Y bueno, Alejandra está hoy en el Bolsón trabajando como médica y esto es lo que nos contó. Me queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, llegue para... Soy de origen mapuche, mi apellido significa nueve pumas Soy de la segunda generación de graduados de la Ailam Me fui en el año 2000, me gradué en el año 2006 Yo estudiaba medicina en Argentina, en La Plata Había ingresado en el año 96 con mucho esfuerzo, en realidad tampoco pensaba que iba a ingresar en la Universidad de Argentina Me fui porque tenía ganas de estudiar medicina hacía muchísimo tiempo Tenía ahorros particulares que había ido juntando durante parte de mi adolescencia Y en el año 96 me voy a La Plata a estudiar medicina Empiezo a estudiar medicina y radiología porque en realidad tampoco tenía la certeza de que iba a ingresar en la Universidad de La Plata Y estando ya casi... Entrando tercero o cuarto año de la carrera de medicina en Argentina Bueno, dada la situación económica y todas esas cosas Aparece una posibilidad de irme a estudiar medicina a Cuba Y dada la situación sobre todo económica Bueno, mi mamá es una sola y nosotros somos cinco Era bastante complicado Irme a estudiar ya era complicado Y más en esa situación entonces que tomó la decisión de irme a Cuba De dejar lo que estaba haciendo acá y irme a estudiar medicina a Cuba En ese interín cuando aparece lo de la beca que fue cuestión de día Primero que ni sabía que existían las becas Sabía que la medicina cubana era buena Tenía profesores que hablaban de lo que era el sistema de salud cubano y esas cosas Y uno a veces aspiraba a eso, pero bueno, en ese momento no era lo que pensaba Y cuando apareció la beca, ¿cuánto fue? En un día tomé lo hablé con un par de profesores, con amigos y eso Y el balance fue que tenía que probar y por eso tomé la decisión de irme en el año 2000 Después vino toda la situación de crisis y esas cosas Haber tenido la posibilidad de haber estado inserta en un sistema de educación médica en Argentina Y haber llegado a Cuba, pude comparar y vi las ventajas Estando casi ya en cuarto año de la carrera prácticamente no había tocado pacientes Cuando llego allá, desde el primer momento en que nos ponemos en contacto con lo que es la educación médica Estamos en contacto con el paciente Y si tenés ganas de aprender y la medicina te gusta y te llama la atención lo que es medicina Puedes aprender lo que quieras, porque la disposición de los profesores, de todo el mundo es increíble No es la educación egoísta que te enseño lo que yo quiero que aprendas Y lo otro, fíjate cómo lo aprendes No, allá si tenés interés, te dan todo O sea, es saber aprovechar la oportunidad y aprender a hacer todo lo que puedas Estarán preparados para el próximo siglo Y albergamos la seguridad de que un día no lejano Como eminentes profesionales Con sus computadoras personales No cesarán de intercambiar entre ellos Conocimientos, experiencias e iniciativas creadoras Lo más importante habrá de ser su consagración total al más noble y humano de los oficios Salvar vidas y preservar salud Más que médicos, serán celosos guardianes de lo más preciado del ser humano Apóstoles y creadores de un mundo más humano Confiamos en ellos Y en la convicción de que serán mejores que sus predecesores Los médicos que hoy les inculcan los conocimientos científicos y las experiencias adquiridas durante 40 años Tanto en Cuba Como en heroicos servicios desinteresados Que prestaron a países del tercer mundo en todos los continentes Médicos dispuestos a trabajar allí donde se les necesite En los más remotos rincones del mundo Donde otros no están dispuestos a marchar Es el médico que se formará en esta escuela Yo conocí a Fidel en el año 2000 Llevaba prácticamente, a ver si yo llegué en marzo Abril, mayo, prácticamente dos meses que llevaba en Cuba Nada Por la persona por la que llego a Cuba Estábamos en un primero de mayo ahí Y entonces Nada, no sé Yo iba a saludar a Claudia Y jamás me enteré que había una barrera de seguridad O sea, yo pasé Me acerqué a ella, pregunté Ella me vio en un momento Habían, ¿quién estaban? Estaba Gladys Marín de Chile Estaba Pérez Esquivela Estaban las abuelas de Plaza de Mayo Y en un momento dado que me acerco a Claudia Lo veo a Fidel muy cerca Una persona realmente impresionante Por el porte y por esas cosas Que en realidad cuando lo ves O sea, no sabes si mirarlo Si es verdad que lo estás viendo Y entonces nada Yo trataba de no ver más nada En un momento viene Claudia Y fue algo así O sea, comandante Ya es Alejandra Y fue el primer contacto que tengo con Fidel Y cuando estás ahí con Fidel Ya te olvidás que estás con Fidel Porque en realidad es una persona que tiene tal carisma Que te vas llevando en la conversación Y te olvidaste que fue Fidel Hasta que después que pasó Y decís Uy, qué loco Estuve con Fidel Una cosa que siempre lo recuerdo Y que me ha servido A lo largo de la carrera Y en los momentos en que Las cosas se te ponen complicadas Era Nada Estabas con Fidel Y uno siente la necesidad de agradecer O sea Estás viviendo un momento O los que estuvimos en la escuela latinoamericana Vivimos un momento creo que prácticamente histórico Porque vivimos muchísimas cosas Fue A ver Fue Nosotros llegamos en el momento de la recuperación de Elián Comenzaba la lucha por los cinco Estaba terminando el periodo especial Eran un sinfín de cosas Y cuando llegás ahí Ves lo increíble que Que era la escuela Todo lo que te daban Lo menos que podés hacer Cuando tenés a Fidel al lado Es darle las gracias Entonces Bueno En esa necesidad de darle las gracias Le digo Eso Y me dice que no Que no le tengo que dar las gracias Que lo que tengo que hacer Es formarme En lo más humano Y solidario de la medicina Y después regresar a mi país Y con eso Ellos estaban satisfechos Eso ha sido para mí Durante todos estos años Lo que Lo que ha hecho Que O sea Yo haya Haya vencido un montón de cosas Que me han pasado Y haya decidido Regresar Argentina Me gradué Me incorporé a Misión Milagro Pero por un compromiso personal Y porque asumí Esa responsabilidad De De lo solidario Y de lo humano Que me enseñaron Como médico Nada Después Bueno Volví a hacer la especialidad Ahora regresé hace poquito Y entonces Me cuentan Nada Me hablan De lo que está pasando En el sur Con las cenizas Y entonces Digo Bueno Está bien O sea Lo importante En el tema De poder servir Como médico Es lo que uno puede hacer Entonces Nada Jacob Así En este momento Es el lugar En que yo creía Que podía hacer un poco Lo que en algún momento Sentí Que Nadie me lo pidió Fue La necesidad De devolver Que yo podía hacer Medicina De la que me estaban Con la que me habían formado Por eso es que Regresé a Jacob Así En Bueno Ahora Aunque En algún momento Me haya dicho Que no le diera Las gracias Y Hoy le puedo decir Que sí Que siento Que me formé En En lo que Él pensó En algún momento Para Para ayudar A los pueblos De 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 Latinoamérica A los pueblos Que necesitaban Como dice Para llevar La salud A los pueblos Creo que De alguna manera Capté eso Y entonces Me parece Que darle las gracias Es como un poco Me parece Que lo Lo que me gustaría Decirle es Que Que en realidad No sé si hago mucho Pero que estoy tratando De hacer Poquito Y Y sentir La satisfacción Del ser Del sentirse médico De sentirse El médico Que con los recursos Que se tienen Se puede Se puede ayudar A la gente Se puede darle Bienestar Atención A la gente Y que eso En realidad No los enseñaron Ellos Con eso poco Que tenían Nosotros Hoy podemos En un sinfín De lugares Del mundo Hacer La medicina Que ellos pensaron Que somos muchos Que por ahí No somos Los más reconocidos Porque en realidad Lo que importa No es lo que uno Diga que hace Sino lo que realmente hace Porque esas cosas Después llegan Solas De un modo O de otro Y que Me parece Que estoy dentro Del grupo De ese Que hace poquito Pero que hace cosas Y que me parece Que estamos cumpliendo El objetivo Que alguna vez Él esperó De su ejército De batas blancas De su ejército